Un apuro Despacito Quiero respirar tu tío despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Es el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en lasañas de mi boca Resolgaré